¿Qué es el manifiesto hecho? En el año 2019, en el que estamos celebramos 50 años de avance en el reconocimiento de los derechos y en la visibilidad social de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, LGTBI. El origen del Día del Orgullo. El 28 de junio de 1969 comenzó en Nueva York la revuelta contra la intimidación policial y las detenciones arbitrarias a la población LGTBI en torno al Paz Stonewall, un local frecuentado mayoritariamente por hombres gays y mujeres transsexuales, de lo cual, que no está puesto aquí hoy a cabo de leer una noticia, y que se ha hecho un acto simbólico en el mismo Paz, por ser cumplirse los 50 años, y la policía ha ido a pedir disculpas de manera simbólica al mismo sitio donde hubo muchísimas redadas y detenciones. Cosa que ya me alegra el leer eso hoy día. Años después, el 28 de junio, efeméride reconocida en sus inicios como el Día del Orgullo Key, se convirtió en la fecha clave a nivel mundial para hacer balance de la situación legal y los avances conseguidos en relación a los derechos humanos de la población LGTBI. De ahí el nombre actual que es el Día del Orgullo LGTBI. 50 años de avances planetarios. En 50 años los avances han sido impresionantes y seguimos avanzando. El siglo pasado, ningún país del mundo reconocía el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Hoy en día, el matrimonio igualitario ya es legal en 30 países de los cinco continentes. En 2019 se han incorporado a esta lista Taiwán, Ecuador y Austria. De hecho, mi marido y yo fuimos la primera pareja de dos hombres que se casó en Andalucía, precisamente ahí al lado. Hace 13 años. El siglo pasado, las relaciones homosexuales consentidas entre adultos eran un delito en casi todos los países del planeta. Hoy en día, son mayoría los países en los que la homosexualidad es legal. Y en 2019, este mismo mes, Botswana ha despecializado la homosexualidad. Retos pendientes a nivel global. Según datos de Amnistía Internacional, aún en 4 de cada 10 países, las leyes siguen considerando delito la homosexualidad. Y se vulnera el derecho a la vida y a la libertad de las personas LGTBI. En Camerún, hay penas de hasta 5 años de cárcel. En Irán, se condena con las muertes. En otros países, la ley limita derechos fundamentales del colectivo, como el derecho de manifestación y reunión a la libertad de expresión. Sin ir más lejos, Rusia prohíbe la propaganda a la homosexualidad y las autoridades impiden las concentraciones pro-LGTBI. En el resto de lugares del planeta, el respeto a los derechos humanos de las personas LGTBI tampoco está garantizado. Mujeres transexuales son asesinadas cada año en muchos lugares del planeta. Muchas mujeres lesbianas y bisexuales son acosadas y violadas para curarlas. Y menores intersexuales sufren intervenciones quirúrgicas que son totalmente innecesarias para, según, normalizar su sexo sin su consentimiento. Y antes de seguir a nivel ya particular, mi opinión, ya que estoy aquí, es decir que la mayor visibilidad es la normalización. El actuar con total normalización. Yo he sido una persona que jamás he sufrido ninguna discriminación. Tengo que decirlo, a mis casi 43 años, jamás, ni en colegios, ni en institutos, ni en ningún colectivo, en el trabajo, jamás. Pero descubro que hay muchísimas clases de homofobia. Y la homofobia no siempre es el insulto. Hay muchas clases de homofobia. Y a mis casi 43 años, desde hace dos semanas, sin haber sufrido nunca ninguna discriminación, ningún insulto, he descubierto esa clase de homofobia. Y es la del silencio, sin insultar, y que porque hoy yo estoy aquí, me hayan elegido y hayan aceptado leer este manifiesto encantado, notas como gente de tu entorno se dispersa o no está de acuerdo en lo que has hecho. Me quieren ver en todos sitios, me quieren aceptar en todos sitios donde soy, siempre y cuando no abandere eso. Pero aquí estoy las veces que haga falta. Muy buenas tardes a todos. Y seguimos, como había dicho Ángel, avances en España. España, y especialmente Andalucía, es uno de los lugares del mundo más avanzados en el reconocimiento a los derechos humanos de las personas LGTBI. Somos también de las sociedades más abiertas y tolerantes con la diversidad de familias, orientaciones e identidades sexuales. En España, la homosexualidad dejó de ser delito hace 40 años, al eliminarse el 26 de diciembre de 1978 los parjos referidos a la homosexualidad y a la ley de la peligrosidad social, que anteriormente se denominaba de vagos y maleantes. La igualdad en relación al matrimonio llegó en 2005. España fue el cuarto país del mundo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de Países Bajos, Bélgica y Canadá. Posteriormente, llegaron a la ley de producción asistida en el 2006, que reconoció el derecho al acceso a las técnicas de fertilidad de las parejas de mujeres lesbianas y la ley de la transsexualidad en el 2007, que permitió el cambio de nombre y sexo registrar para las personas transsexuales. Lo avanza en Andalucía. En Andalucía, con el voto a favor de todos los grupos del Parlamento andaluz, se han aprobado dos leyes fundamentales. En el 2015, la Ley Integral de Transsexualidad reconoció por primera vez el derecho de los niños y niñas transsexuales a recibir tratamientos endocrinológicos y al inicio de la pubertad, para proporcionarles la oportunidad de vivir en un rol de género. En el 2017, la Ley de Igualdad LGTBI reconoció los derechos humanos del colectivo LGTBI y sus familias, así como las obligaciones de las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto en relación al respeto de estos derechos. También hemos tenido como enorme los retrocesos, versos y oportunidades. Desde hace algunos meses, vivimos un aparente retroceso ante el incremento de declaraciones contra los derechos LGTBI por parte de ciertos personajes públicos, el aumento del número de mensajes de odio a través de las redes sociales y, bueno, digamos también redes sociales y partidos. Sin embargo, quienes ahora expresan mensajes de odio ya sentían antes ese odio en su interior. Simplemente ahora se atreven a mostrar lo que sienten al sacar a la luz ese odio. Nos ayudan a ver que queda mucho por constituir, transformar hacia la igualdad. Ante esta visibilidad de la homofobia, bifobia y transfobia, que aún siguen presentes en parte de nuestra sociedad, reforzamos nuestro compromiso a favor del respeto y la diversidad a las personas para asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas LGTBI y de su familia y mantenemos nuestro compromiso de continuar el trabajo transversal con la Federación Andaluza Arcoiris LGTBI por una convivencia pacífica en libertad los 365 días del año. Y como anteriormente ha dicho Ángel, me van a permitir también que dentro de mis 20 años y 20 años de convivencia con él jamás, jamás hemos tenido ningún problema, nunca ha habido ningún problema. Pero también, como bien ha dicho, hay momentos en la vida en los cuales te quieres manifestar, te quieres ayudar, quieres ayudar a los demás para que realmente se sientan como yo me siento, me siento feliz, estoy haciendo mi vida, estoy con la persona que quiero y que amo y que no hay ningún problema. Simplemente el hecho de querer o amar a una persona no es un motivo para que nos marque con el dedo o nos insulte, simplemente eso. Muchísimas gracias.